¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a otro nuevo video para su canal BaeBlip Pro Chile. Hoy día traemos información de cómo realizaremos la segunda Baitubers Team Championship, así que ojo y atentos a lo que se viene. En esta nueva Baitubers Team Championship cambiamos la modalidad de los equipos, esta vez no será en parejas, sino que va a ser en tríos. Así es, van a haber equipos de tres personas compitiendo por ver quién es el mejor equipo de este torneo. Con esto aumentamos buscar la dificultad y mejorar la comunicación entre los participantes, ya que deberán escoger tres combos con los que buscarán pasar de etapa y avanzar en este torneo. En total tenemos 24 participantes, los cuales harán ocho equipos diferentes de tres participantes cada equipo y se separarán en dos grupos, en los que tendrán que combatir en batallas round robin. ¿Qué quiere decir esto? Todos los equipos de un grupo van a tener que enfrentarse entre sí, con lo que habrán seis batallas por cada grupo y dos equipos de cada grupo pasarán a la siguiente etapa, que será la etapa de semifinales. En semifinales también será a round robin. Eso quiere decir que los equipos que estén en semifinales también tendrán que batallar entre ellos. También habiendo un total de seis batallas en esta semifinal. Y los dos mejores puntajes van a pasar a lo que va a ser la gran final de la Baytubers Team Championship. Ahora bien, ¿cómo se contarán los puntajes de estas batallas? Muy simple, los finales explosivos contarán tres puntos, los finales por salida contarán dos puntos, los finales por resistencia contarán un solo punto y los empates cero puntos. Pero, ¿qué pasa si al terminar las tres batallas correspondientes, los equipos quedan con cero puntos? Simple, se escogerá uno de los combos al azar de cada equipo y se batallará hasta los tres puntos, y estos serán los puntos con los que queden al final. Pero esto lo explicaremos más adelante a más detalle en algún directo. Ahora, lo más importante, ¿cómo serán distribuidos los equipos dentro de estos 24 participantes? Y esto será lo más divertido, ya que los equipos serán elegidos al azar. Así es, los Baytubers tendrán que hacer equipos con otros Baytubers de manera aleatoria. Y luego, estos participantes tendrán que demostrarnos qué tan buenos son haciendo equipos, creando una estrategia para poder avanzar de etapa. Habrán piezas especiales de las cuales solamente podrá elegir una pieza por equipo. Esto quiere decir que, por ejemplo, en piezas especiales hasta el momento tenemos Wheel, Giga, Nexus y Tapered. Eso quiere decir que si un equipo forma un combo con Wheel, ya no puede elegir los otros discos mencionados anteriormente. Los combos van a ser de la siguiente manera. No van a poder repetir ninguna pieza entre los tres combos que elija cada equipo. No podrán elegir layers iguales, ni discos iguales, ni drivers iguales. Y solamente podrán elegir un solo disco de los discos especiales que hemos mencionado anteriormente. Para las batallas también se llevarán a cabo en distintos estadios. Y estos serán elegidos también al azar. Así que ahí podremos ver el desempeño de estos Beyblades, de estos combos que van a elegir cada equipo en todo, en distintas circunstancias y en distintos estadios. Bueno amigos, espero que les haya servido este video para aclarar de lo que se va a tratar esta próxima BeyTuber Team Championship del 2021. Esperemos que este torneo se lleve a cabo de manera organizada y divertida para que todos ustedes puedan disfrutar de las más épicas batallas. Yo soy Luis y nos vemos en otro próximo video de su canal Beyblades Pro Chile. Nos vemos.